Luego es para ti verte ahora, ver esa foto en plan, tú pensabas que ibas a llegar a tantísimo, ¿no? Porque es que, vamos, lo estás partiendo ahora mismo. Pues tú te ves así tan jovenzuelo y dices, madre mía. Sí, o sea, lo primero que veo es que hice bien en cambiar de peluquero. Pero... Y luego, nada, en ese momento, que yo creo que era mi primera batalla con micrófono, ya ese día había pasado dos rondas y yo ya estaba en una nube. Así que obviamente no esperaba ni la mitad de lo que tengo ahora. ¿Ha cambiado tu forma de ver el freestyle desde entonces? O sea, lo veías a lo mejor antes de una forma y ahora que ya estás más empapado, llevas más tiempo, estás ya en el top, top, top. ¿Lo ves de otra forma? ¿O sigues con la misma ilusión y con los mismos pensamientos? Hombre, yo dentro de la élite, por así decirlo, igual soy uno de los que más ilusión le puede quedar porque soy de los más nuevos y quieras que no, eso cuanto más ilusión tienes es cuando acabas de llegar, por así decirlo. Igual en esos momentos tenía todavía más ilusión porque me hablaban para una regional de la Park Battle, en el parque del pueblo de al lado, y yo ya me he estado motivado esos días en el instituto diciendo, buf, aquí la voy a liar, tal. Igual ahora es distinto porque me hablan para una competición mucho más tocha y si bien me ilusiona pienso yo, vale, hay que ir aquí hay que cumplir, tengo que hacer no sé qué y eso. Y a nivel es decir, a nivel competitivo claro, tu ascenso, por decirlo de alguna manera, no me refiero al de la FMS sino tu subida de nivel y tu subida de importancia dentro del mundo del freestyle a nivel internacional ha sido meteórica, ha sido muy rápida, o sea, prácticamente estamos hablando de que en dos años has pasado de competir en parques de tu zona a estar siendo ahora mismo, yo creo que luchando por el top mundial podríamos decir tranquilamente, yo creo, ¿no? ¿Ves el freestyle igual o se te ha estropeado ya un poco? Porque claro a los de mi generación el proceso era tan lento que yo creo que tardaba mucho en haber esa presión de profesional y como esa pérdida de la magia inicial de, buah, he viajado a una ciudad nueva conocido gente nueva me enfrento por primera vez contra X o Y claro, en tu caso ha sido tan rápido no sé si hay un se estropea si no, si todavía hay esas ganas del principio en ese sentido como... Yo creo que tiene su parte buena y su parte mala porque si bien es verdad que como es tan rápido quizás esa parte que igual puede ser hasta más disfrutable de que vas un poco más simplemente para divertirte tú sin presión externa o cosas así yo la he vivido durante menos tiempo ahora que es como que tengo más presión los momentos malos por así decirlo momentos de más nervios estrés lo que me ayuda a soportarlo es la ilusión que todavía puedo seguir teniendo gracias a no llevar mucho aquí entonces bueno si bien es eso la parte mala de que fue como muy rápido todo yo creo que la parte buena y lo que puede ser uno de mis puntos fuertes de hecho es las ganas que yo puedo tener de ir a un evento o de cumplir un propósito que igual el resto de gente que lo está peleando no va con tanta ilusión claro si os parece pasamos a la siguiente foto vamos a la foto que pasa también en especial ilusión porque yo soy muy fan de los perritos y es que te vemos ahí con un perrito o perrita no lo sé perrito ¿cómo se llama? ¿cómo se llama tu perrito? se llama yo pero bueno ¿qué haces todavía ahí? clic abajo en el enlace y ves el programa entero de lluvir hay que ver ok